Realizamos que en la vida exista en mi ser Si no fuera el amor de Jesús nos pasaría a mí Pasaría como alca perdida en la orgullo del mar Como hoja lanzada por el viento, como venga que no tiene pastor Como un ave con el ala rota sabría el sol Que voy a ser por aquella sangre que envía la gloria Es el sacrificio tan perfecto de mi corazón Que si vive en Dios de María fui mirado por su propia luz Me agradezco a este amor más grande, lo alabo a Jesús Y toda la paz crea en el eterno y de gratitud Pero que tal vez no se creó, más no llegó la cruz Y cuando me estoy dejando, estaba lloré En como de la madre me enseñó el camino Y en como de la madre me enseñó el camino Y cuando me estoy dejando, no llegó la cruz Que no fuera el amor de Jesús nos pasaría a mí Andaría como arca perdida en la bulla del mar Como boca la rama por el viento Como beca que no tiene pastor Como ave con el ala rota estaría vos Quiero gracia por aquella sangre y de la sangre Oh Señor, tu sangre que es la palabra en el viento de ti Y que en esta mañana Señor Recibirle a Dios con la familia Y a todos juntos y a tu Y agradecerle a este amor tan grande Yo alamo a mi Levantó la vida toda a nuestra mañana Y me sacará Hay pobres, hay pobres 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 Y hay pobres, hay pobres Y hay pobres, hay pobres Y la tuya Y el tiempo hizo en la próxima Señor Y el vino que nos dijo Como blood, si la Virgen Y el vino que nos dijo Cuando nos dijo Vamos a ver ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!